3, 2, 1 No soy leere, les gano La culpa es tuya Hago la grulla Electricidad como Cafu Ya, ah, hermano Intenta ganarme, si Un gitano está dominando el parque Estoy robando donde quiera Puta chiquilla, te robo en Sevilla Llámame el vaquilla El vaquilla es de mi plaza Para mí el vaquilla No es amenaza y me habla De electricidad el Sarasa Cuando tocaste el contador De tu casa ¿Y qué tenía que contar a ti, primo? Yo soy el chispita inadivino No eres gitano, eres almeriense Me hueles a mestizo Desde luego El mestizo me come los huevos Para él, pinchar la luz Es tan payo que se piensa que es un tatuaje nuevo Payo Sé que eso es así Un payo trabaja Para vivir El gitano se la juega Para sobrevivir Vivir con vivir con gente Vivir con vivir para ver gente El gitano Se hace tatu siempre Y le pregunta al tatuador Oye, ¿aquí arreglan los dientes? ¡No! Que sona nada luego Ustedes Y me comen los huevos Has hablado mal del mestizo Yo no hablo mal del Cairo Por tener unos puntos en juego ¡Qué punto, hermano! Si es que no lo entienden, mi colego Tú en la batalla ganas puntos desde luego Yo dentro del punto gano dinero ¡Ah! ¡No eres rapero! ¡Se la suelto en la cara! ¡Tú pull-lays son rimas! ¡Mi pull-lays son balas! ¡Y vente al parque! ¡Y sí, quiero una sala! ¡No me la pienso, suena tocho! ¡Con la polla le quito al champú en el corcho! ¡Mato a la cerdita Peggy! ¡Esto es Peggy 18! ¡Esto es Peggy 18! ¡Esto es Peggy 18 y vos conoces! ¡Iba de pistolero en la ciudad del Tote! ¡Ah! ¡Ah! ¡Viste que es malote! ¡Y la única piba que ha cogido ha sido una Super Soccer! ¡Ah! ¡Que está costando ahora, pibes! ¡Para mí un metal es una pistola! ¡Para ti un robot o un anime! ¡Para mí un metal es una pistola! ¡Lago la del Spiderman con dos dedos gimes! ¡Con dos dedos gimes! ¡Y eso es ocio! ¡Dede, por favor! ¡No te pido matrimonio! ¡Yo no gimo loco! ¡Ya hablas de metales y para ti coger metales! ¡Es casi como un negocio! ¡Matrimonio! ¡No lo entiendo! ¡De matrimonio te lo explico cierto! ¡En mi caso con el demonio lo mato y luego me quedo con el infierno! ¡El infierno! ¡Y eso me diría hace años ya que este infierno no ardía! ¡Es gitano! ¡Y la prueba del pañuelo se la hace porque ya pasa por la gente! ¡No, no, no! ¡No es bella! ¡El mundo es un pañuelo! ¡Una gitana es una estrella! ¡Para un culo de ritmo! ¡Esto es Pompeya! ¡Es Pompeya y tu que cuentas! ¡Cede! ¡Gitana, estrella, no argumentas! ¡Él es una estrella y por eso ascender estás tú que lo intentas! ¡Que no quiero ascender aunque por dentro te grito! ¡Ay! 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 Siento por dentro mi corazón palpita! ¡Que no quiero ascender mis cojones! ¡Si para mí soy todos clones! ¡Que no quiero ascender mi brother! ¡Y pone tweet como si tuviera un millón de seguidores! ¡No lo tengo! ¡Lo sé! ¡Pero qué pena! ¡Que el Ivanka me ve! ¡Te contesto en la primera! ¡En la cuarta! ¡Todos lo hacen bien! ¡En la cuarta no me vas a hablar a mí! ¡Primera! ¡Cuarta! ¡Tercera! ¡Esto es free! ¡Venga Cede! ¡Admítemelo aquí! ¡Que los tweets que tú subes te los escribes ahí! ¡Que no me hablo de tweet! ¡Eeeeh! ¡Que no se deflaz! ¡Tenete y banca! ¡Tres, dos, uno! ¡Te la llevo a Cede Flavio!